Las obras para la construcción del hotel de la calle San Sebastián vuelven a estar en funcionamiento tras una larga temporada en la que no había actividad por diversos motivos. De momento se puede ver cómo hay maquinaria pesada realizando los primeros pasos de la obra. Una vez en marcha ya sólo queda esperar para que el hotel que tanto tiempo llevan demandando tanto los grupos políticos como la población tome forma y sea una realidad en pleno centro de Marchena.